Muy buenos días, gracias chicos, les mando mucha luz y mucha magia. Hoy es un día para conectar con el poder de nuestra mente, pero con ese poder que nos permite expandir nuestras ideas y nuestras percepciones. Poder no solamente ver a un punto fijo, sino empezar a ver todo alrededor, para ver las diferentes opciones y posibilidades que tiene la vida para ofrecernos. Esta es la energía que nos aporta el águila. Entonces hoy vamos a abrir nuestras alas para volar y experimentar. Las recomendaciones para los signos de fuego son las siguientes. Aries, hoy tienes que hacer especial atención y caso a tus sueños. No solamente a aquello que soñaste, si es que lo recuerdas cuando te despertaste, sino a esos sueños que tienes lúcidos, en donde estás soñando despierto. En ese periodo de ensoñación va a bajar mucha información. Tienes que estar atento y alerta. Escribe todo y siéntelo. Porque los mensajes van a estar muy poderosos. Leo, la energía de este día te está pidiendo que reconectes con la fe, que reconectes con la certeza, con saber que no estás solo, que hay algo ahí superior que te ayuda, que te guía, si tú sabes cómo pedirle asistencia. Confía en esa luz interior. Y confía en que el Padre Creador tiene mucho para darte y para ofrecerte. Así que tú pide para que se manifieste. Sagitario, esta es una muy buena etapa para todo lo relacionado con la enseñanza. Se están abriendo muy buenas oportunidades y posibilidades, tanto para que tú te pongas a enseñar a compartir algo, como también para recibir nuevas enseñanzas a tu vida, que te van a nutrir de una forma muy especial. Recuerda que nunca dejamos de aprender. La vida siempre nos está dando nuevas oportunidades para crecer. Para los signos de Tierra, Tauro, debes de seguir aprovechando el tránsito del asteroide palas que está retrógrado en tu signo. Este aspecto lo que te ayuda es a empezar a dejar vicios. Cualquier tipo de vicios que tengas. Muchas veces nos cuesta identificarlos, pero puede ser tanto de fumar, de comer, de pensamientos negativos. Entonces, aprovecha este periodo porque tienes muchas cosas a tu favor para poder librarte de esas cargas negativas que no necesitas más en tu vida. Virgo, vas a estar mucho más meticuloso y obsesivo de lo normal. Esta es porque tu planeta regente Mercurio sigue transitando el signo de Escorpio en tu casa 3. Tienes que tener cuidado a no hablar de más, a no meterte en chismes o en habladurías que van a bajar tu vibración o que puedes estar perjudicando a alguien aún sin saberlo. Mejor guarda la energía para ti y si vas a platicar algo, que sea algo que no se eleve. Capricornio, están empezando seis días donde vas a sentir un poco de tensión por una cuadratura que se está dando. Y esto es en tema relacionado a nivel profesional. Quizás estás sintiendo que tus metas, tus sueños y tus deseos no se están cumpliendo o no se están dando de la forma que te gustaría. No pierdas la fe, confía en ti y sigue trabajando en tu interior. Porque si tú empiezas a confiar más en ti y hacer trabajo interno, todo lo que suceda en el externo no te va a estar moviendo de tu centro. Para los signos de aire, Géminis, esta es una de las mejores etapas que puedes aprovechar a nivel profesional y trabajo. Si puedes hacer que tu profesión se alinee con aquello que amas, a lo cual dedicas tu vida, eso va a ser ideal. ¿Por qué? Porque de verdad se empiezan a dar muchas oportunidades donde vas a sentirte más a gusto, haciendo las cosas que de verdad te gustan y encima recibiendo ganancia económica. Libra, los tránsitos de Marte, Venus y el asteroide Vesta en tu signo te están dando mucho fuego, mucho impulso. Reconectas con tus dones, te sientes con más deseos de hacer las cosas, sientes un mayor impulso y una mayor vibración. Y esto lo tienes que aprovechar en cada ámbito de tu vida. ¿Para qué? Para que te puedas fijar en dónde necesitas hacer reajustes y utilizar todo este fuego, toda esta energía, todo este poder para poder cumplir con tus metas, con tus sueños, con tus deseos, con tus anhelos. Y así elevarte a ti y elevar a todas las personas con las que convivas. Acuario, finalmente mañana va a terminar una tensión que estabas sintiendo de las últimas dos semanas en temas relacionados sobre todo con metas, proyectos, pero de esos que quizás tienes desde hace como un año para atrás y que quizás no se han estado concretando y eso a veces te ha estado como bajando un poco la vibración. Lo que necesitas hacer es replantear cuáles son esas metas, esos sueños, esos deseos y empezar a reprogramar muy bien cuáles son los pasos que vas a dar para que puedas empezar a cumplir con esas cosas que salen de tu corazón y que te resuenan y te hacen sentir alineado y feliz. Para los signos de agua, cáncer, estás llegando a una etapa muy creativa en tu vida. Vas a tener ganas de hacer las cosas de una forma diferente, más conectado con esos dones, con esos potenciales divinos que habitan en tu interior. Si lo que te gusta es escribir, ponte a escribir. Si lo que te gusta es tocar un instrumento, ponte a componer. Este es un muy buen momento donde puedes desarrollar tu máximo lado creativo. Aprovechalo. Scorpio, hoy debes de preguntarte, ¿cuáles son los compromisos que estoy tomando conmigo mismo? ¿Le estoy dando espacio a que las cosas sucedan de forma diferente? Recuerda que el tránsito de Júpiter en tu signo está haciendo que todo se expanda en tu vida, pero ese planeta necesita mucho espacio y mucho lugar y que también puedas empezar a incrementar tu potencial, sobre todo a nivel profesional. Síguete capacitándote, porque tienes un año por delante muy próspero, pero tienes que estar preparado. Pisces, llegó el momento de aterrizar esos sueños que tú tienes y para ello te va a servir mucho platicar de esos sueños, de esos proyectos, de esos anhelos. Te puedes juntar con gente afín que vibre como tú y pueden quizás hacer como alguna sociedad o algún grupo en donde puedan sentirse apoyados unos con los otros. Esto te va a servir a ti y nos va a servir a todos, porque cuando tú estás bien, expandes tu energía, todos podemos sentir esa vibración tan bonita que nos da paz, nos conecta con la fe y nos perdona cualquier cosa que necesitemos. Que tengas un día cargado de amor, luz y prosperidad. Sat Nam. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.